Vamos, armamos quilombos y vos ahora estás en el bailando. ¿Vos le pagaste? Igual a mí me pasó porque pensé que ibas con tu novio, el nuevo novio. Cristian, Cristian, Cristian. El mismo que siempre es a Cristian. No la ni es Cristian. ¿Viste que al final todo esto es solidaridad? ¿Viste? Solidaridad. Son tan buenas. No, voy con Maxi Huitrao. No, la verdad que un amor. Igual, ¿sabes qué? Está todo tatuado como tu novio Huitrao. Está todo tatuado. Sí, divino Maxi. Tené cuidado. Y con Vero Pachero, que es una genia. Genia, genia. Y fue mi coach. ¿Fue tu coach? Claro, ¿te das cuenta que te lo dejé servido a bandeja? Pero Miriam bailaba. No, mejor que yo. Dejá que estamos palo y palo. No creo. ¿Cómo están haciendo para ensayar? ¿Te fue mejor o no? Vamos a ver hasta cuando duro. Yo duré hasta primera semana de noviembre, a ver si me supera. ¿Vos duraste más que yo? Mi memoria de jurado dice que yo bailaba mejor que vos. Bueno, listo. Vamos a hacer una comparación. Yo soy más trabajadora, más disciplinada para el baile. No, pará, yo soy mucho más disciplinada que vos. Vos abandonás temporadas y yo nunca abandono nada. Para eso te quería preguntar. ¿Qué temporada abandoné, Janina? Muscari una vez vino acá y lo contó. ¿Cuál era? Te quisiera ayudar a Muscari. Muscari. Nunca abandoné una temporada, Janina. Varias veces. No me lojes conmigo, es información. Pero me gustaría que des... La voy a preguntar ahora. ¿Me escuchás? No, mirá. La volé con Comba, con Farón y con Cosentino, con Muscari, con Letona, con quien se te ocurra. Jamás en mi vida me bajé de un elenco. Al contrario, me vuelven a contratar siempre. No, no pudiste. Yo te vi bajarte de varias. ¿Pero de cuál, Janina? De esta que te fui a ver ahí en Palermo, que era un teatrito chiquito, que era divina, que te fuimos a ver, después te bajaste y renunciaste. La de las mujeres. No, no me bajé, Clímax, no. Con Casper Espósito, no. Clímax, jamás me bajé una temporada. La otra obra, la última, es la que no pudiste hacer por el tema de Pablo Rago. Con Pablo Rago. No, casi felices estuvimos... Ah, claro. Ahí no, cuando no se bajó. No, no se bajó. Dijo que era abandonadora serial de obras. ¿Qué se dijo Muscari? Bueno, habría que ver que lo vuelva a decir. Bueno, se la estoy preguntando. Janina, ¿me escuchás? Te creo. Me gustaría que digas una obra. Mira, con eso sí, porque con mi laburo soy, porque me costó tanto. Se tapó la boca, Janina. No sabes. Se tapó la boca, Janina. No, no me acuerdo de las obras. No, me acuerdo que es abandonadora serial de móviles y de... No, no, de móviles sí, ¿sabes por qué? Mira, lo que es... A ver si se va, para. No, de móviles me escuchás. Cuando a mí algo no me gusta, te digo, che, mira, no lo estoy pasando bien. Y si yo me siento que me faltan el respeto... Lo clavaste a Santi del Moro. Ahí empiezan con el listón. El día de Santi del Moro estaba yo en el moro. No, Santi del Moro discutieron. No, al aire no me fui. Dejame un poquito. Chicos, para. Háganse cargo que la odian y listo. Yo no la odio, me cae de bien. Le tiran la obra de Muscari que no abandonó. El móvil de hace 1820. Bueno, espera, que estoy preguntándole a Muscari. Decime qué obra abandoné. Como la uno que sos, estuvieses preparado antes del programa. Jamás en mi vida va a hacer una pregunta. Jamás me imaginé que ibas a leer este tema. Te dejó pagado. Yanina, decime por favor. Es que lo que pasa es que como la uno que soy, no tengo idea en qué hora trabajó. Pero viniste floja con los datos. Pero escuchamos una cosa, mira, yo por el...